Muy buenas tardes, feliz Viernes Santo a todos ustedes, a todos los que están por supuesto de vacaciones y a lo que nos reciben en sus lugares de 12 a 2 de la tarde, tendremos muchísimo, muchísimo para ustedes y por supuesto mi querida Joanita, que está con nosotros, muy feliz de estar aquí. Y vámonos con toda la información del día de hoy porque ayer recibimos al elenco de A Oscuras Me Da Risa y durante la noche fuera de velación de placa con Carmen Salinas de Madrina. Ahí la actriz se puso muy emotiva al hablar de dos personas muy importantes, por supuesto su hijo, el fallecido Pedro Plasencia y Pablo Lyle, que está en estos momentos con todo este asunto de lo que pasará con él el primero de mayo. Vamos a escucharla. Carmen Salinas fue la invitada de honor a las 200 representaciones de A Oscuras Me Da Risa. Ahí la actriz habló con los medios de comunicación acerca del proceso legal que está llevando Pablo Lyle y más allá de su punto de vista, pidió que esto sirva de experiencia para todas las personas. Estoy rezando por él y por el descanso del señor. Nada más, hijita, no tengo el gusto de conocerlo. Pero lo que yo le digo a todos los jovencitos, que nunca se peguen de carro a carro. No tengo la capacidad para decirte de qué tamaño está ese problema, porque yo no estuve presente. La actriz aseguró que el mes de abril es una época nostálgica para ella, pues es el aniversario luctuoso de muchas personas importantes en su vida. No, no, no más el chatito de mi hijo. ¿El chatito también en el día? Mi hijo cumple 25 años de muerto y el chatito 7 años. Y se muere en el mismo día, es lo que tú no alcanzas a comprender. Por cuestiones religiosas, este año no pudo ofrecer la misa que les hace al chato y a su hijo en el panteón. Que no se pueden hacer misas, porque es Viernes Santo. Pero vamos a ir toda la familia a rezarle, hay un rosario. Al borde de las lágrimas, Carmen espera pronto poder escuchar la música de su hijo nuevamente en la televisión. Dios te oiga, y finina. Las voy a mandar, muchachos, la música que compuso mi hijo. Qué golpes para Carmelita en su vida, ¿eh? Pero no solamente Pedrito, ella ha perdido cinco niños, ha tenido cinco abortos involuntarios, obviamente. A los tres meses de gestación ha tenido esas pérdidas tan grandes. Y fíjate que cambió un poquito de tema, dicen que Angélica Vale podría ser la que dé vida a Carmen Salinas en su bioserie. ¿Quieren a Angélica Vale para que haga a Carmen Salinas? Pues estaría bien, ¿eh? Sí, tiene como el aire, ¿no? O sea, no las veo, pero Angélica es sumamente talentosa. Exactamente, digo, no está confirmado, pero por ahí se rumora que quieren que sea Angélica Cabale. Ella ni siquiera ha recibido la propuesta ni nada, pero yo creo que sí podría hacerlo perfectamente bien. Como que tiene el tipo, ¿no? Como blanquita, poco grande, cabello oscuro. Ay, es extraordinaria. Exactamente. Sí, muy guita. Y fíjense que otra de las asistentes a este evento fue Almacero, y le preguntamos, ¿cómo va su romance con Eduardo Carvajal? Chequen lo que dijo. Recientemente se dio a conocer el principio de lo que podía ser una relación entre Almacero y el actor Eduardo Carvajal, pues se les vio juntos en eventos públicos, en las obras de teatro de la actriz, e incluso Carvajal se había dicho entusiasmado con este romance. Sin embargo, al parecer todo ha llegado a su fin. Yo nunca dejé de estar soltera, mi amor. No, no dije, estábamos reconociéndonos, pero estoy en un momento bien padre, sola, conmigo, y siendo muy congruente con el hecho de sanar, como debe ser, y darme el tiempo. Alma aseguró que el distanciamiento que puso con Eduardo no tiene nada que ver con el proceso legal que está llevando con Elisa Vicedo, pues la joven lo demandó por violencia física y abuso sexual, sino más bien esto es un proceso de sanación. Creo que me vibra más ahorita estar conmigo, no hay que buscar suplementos ni complementos, primero hay que detenerse a sí mismo completo. La actriz está tomando algunos cursos que le permitirán sanar con su pasado, pues principalmente quiere estar bien en temas del corazón. Dices que es esta parte de repetir patrones, ¿qué patrones eran los que más repetías tú? Yo creo que los que repetimos todas las mujeres, ¿no? O sea, estar atrayendo como relaciones tóxicas que no te aportan nada, o estar haciendo para que el otro te quiera, ¿no? Ponerte en segundo lugar, creo que es lo que hacemos las mujeres latinas en general, y es lo que estoy evitando a toda costa. Carabajal, perdón. No, caramba, no. Oye, pues ya terminaron, fíjate, yo creo que sí iban a durar, porque ella sería muy ilusionada, y vaya que la ha ido medio mal en el amor a Almita Cero, la ha vivido. Por eso, porque se ilusionan en los dos segundos. ¿Verdad que sí? Sí. No hay que idealizar, gente bonita, está raro. Ay, ¿qué tal? Tú te estás dando consejo. Ajá, él solo, él solo. El consejo amoroso. Ah, pero bien beso con... No, pero está bien, fíjate, porque hay una cosa que no estoy de acuerdo con ella, que dice, todas las mujeres de pronto buscamos relaciones como tóxicas o que nos, ¿sabes? Que nos, a ver. Que nos llevan o que nos conllevan o que qué. Es que no soy, no soy Nostradamus, bebé, no puedo perder este pensamiento. No, pero que necesitamos a alguien para complementarlo. Exactamente, pero yo creo que cuando eres bien independiente y tienes bien ubicado y estás contenta con tu vida, pues así llega la gente también en tu vida. Pero ya sabes, yo sí que creo que todas en algún momento hemos tenido un tóxico porque de eso aprendes, aprendes a lo que ya no quieres en tu vida. Sí, en eso sí. Y luego es el que más te enamoras. No, se llama codependencia. Es el que te cuesta trabajo porque, a ver, jóvenes, les voy a explicar. No, no es cierto, ya no estamos haciendo ríos. ¿Y sigue teniendo el cuarto tú tirado? ¿Sigues con la sucia? Ay, por supuesto. Ay, amiga, te fue muy bien ayer entonces. No, no. En jueves. Ay, ya, vámonos. Ay, yo, venga, beso. Yo también ando besando en restaurantes, ¿eh? Ay, bueno, pues, ¿qué tiene? Lo, vislo. Está traumada. No, 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 no. Lo, vislo. No, 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 no. Traumaron. Oye, ¿saben quién parece, qué reapareció en el ojo público, chicas? ¿Quién? Marta Julia. Fíjense que al fin platicó con los medios de comunicación y confesó si es cierto que ella y el actor Emanuel Palomar, bueno, pues están dando una oportunidad. A ver, ¿qué nos dicen? Tenemos unas fotografías que se filtraron ahí en redes sociales con Emanuel Palomares, hay romanos. Ay, de veras que ustedes no hagan algo de donde no hay. Hay una simple amistad. Lo conozco de hace... Cuando empezó en Tierra Salvaje, si somos amigos, iba al CrossFit porque hay una amistad simple. Pero se vale. Vale, va al CrossFit. Sí, esto fue en... Acuérdense que ayer vino el elenco de Oscuras, me da risa. Estuvieron acá con nosotros, iban a revelar la placa y Camilita Salinas fue la madrina y por eso estaba por ahí. Ella, que no la vemos mucho, Marta Julia, ¿no? En los eventos. No, fíjate que ya no... Lo que pasa es que... Mira, ella sí es congruente. Estaba todo el show mediático del papá de su hija que supuestamente no la dejaba ver o no sé qué. Ella se desapareció para no dar declaraciones. Ella siempre se mantuvo al margen y la manera más congruente de hacerlo fue no aparecerse en ningún lado para que no la entrevistaran los medios. Ya afortunadamente dio la cara y también tenemos conocimiento de que el caso va bien. O sea, ya tiene más convivencia Isabela con este Salvador... Con Ibarra. Ibarra, perdón. Sí, Salvador Ibarra. Y justamente por otro lado, la actriz rompió ya el silencio sobre la pelea legal que estás mencionando que mantiene con su ex y el padre de su hija el actor Salvador Ibarra. Vamos a ver qué nos dijo. A principios del mes de marzo, se dio a conocer que Salvador Ibarra ya podía convivir con su hija Isabela, fruto de su relación con la actriz Marta Julia fuera del centro de convivencia. Incluso el juez dictó que los periodos vacacionales debían dividirse entre ambos padres. Por lo que en estas fechas de Semana Santa, la pequeña ya está disfrutando en Guadalajara, conociendo nuevamente a su familia paterna. Nos toca por ley 50% las vacaciones, entonces estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Y mi hija ahorita está en la semana de vacaciones con él y ya le toca la siguiente semana conmigo. Marta confirmó que hasta el momento no hay una buena relación con el padre de su hija y no la habrá hasta que el actor no cumpla con sus obligaciones. Yo siempre lo he estado, yo siempre he estado en buenos términos, desgraciadamente pues las cosas están igual, como en un principio simplemente, pues me limito a cumplir con la ley. Hasta ahorita ha sido así y nada más, estoy cumpliendo con lo que dice la ley, a pesar de que él no lo está haciendo, pero yo tengo que cumplir. ¿De qué manera no lo está haciendo? Pregúntele a él, yo no me meto, nada más te digo que yo estoy cumpliendo con lo que dice la ley. La parte económica, Marta, a lo mejor. Así es. Aunque el proceso ha sido largo y complicado para ambas partes, la actriz aseguró que todo lo que ha hecho ha sido por el bienestar de Isabela. Estoy en paz conmigo misma y eso es lo que he proyectado y darlo para mi hija, porque lo único que a mí me importa es su felicidad y que ella esté bien, tanto mentalmente como física como psicológicamente. Aquí estuvo Salvador Ibarra hace unas semanas y nos dijo que él estaba cumpliendo con absolutamente todo. Ya vimos que por ahí sí hay problemas, entonces, en la parte económica y donde no se está cumpliendo algo. Pero lo bueno de esta situación es que él ya la está viendo y no es únicamente en el centro de convivencia, donde él es una situación incomodísima para ver a los niños y ya la está sacando para otros lados. Mira, Marta, Julián no es tonta. Obviamente, si ella no dejaba ver a que se lo volviera a su hija, era por algo. O sea, solamente que no teníamos el conocimiento porque ella no había dado la cara, pero hoy por hoy yo la veo tranquila y me gustó la declaración, ¿no? Muy ecuánime. Fíjate que muchas veces se critica el que las mamás ven como moneda de cambio a sus hijos, que porque no se los dejan ver a los papás, porque no pagan. Pero yo creo que en el momento en el que decides tener un hijo, tienes obligaciones, tienes responsabilidades y hay que cumplirla. Ya si los papás no se llevan bien, bueno, pues ese ya es su problema. Yo creo que tiene que ver por el bienestar. Pero la bendición, hay que cumplir con la bendición. Si hay que cumplir con la misma cosa, es una cosa, es otra cosa, es otra cosa. Y está él con su hija allá en Guadalajara con la familia de El Salvador. Claro, ahí, eso, Guadalajara. Peso para allá, una tortita ahogada. Y fíjense que vámonos ahora con Leticia Calderón, porque ella confesó, si fue verdad, que la esposa del padre de sus hijos, o sea, Yadira Carrillo, asistió al cumpleaños de su hijo Luciano. Leticia Calderón celebró el cumpleaños número 15 de su hijo Luciano, un evento muy especial para toda la familia. Sí, en febrero, 14 y 15 años. El tiempo vuela, yo lo sigo viendo niños, evidentemente, pero bueno, ya son unos jóvenes, afortunadamente también todavía tienen esa alma de niños, y que eso me gusta muchísimo. Siento que a pesar de lo que es la ciudad, son bastante inocentes. Reveló si al festejo acudió el papá de los niños, el abogado Juan Collado, en compañía de su esposa, Yadira Carrillo. El papá sí fue, y ya desde entonces ya no lo hemos visto. Espero que esté muy bien, pero no, nada más fue él, y ayudó a organizar, evidentemente, el festejo. Esto fue a principios, mediados de febrero, y fueron sus 15 años, y bueno, fue obviamente la familia más cercana, y sobre todo sus amigos, ¿no? Todo parece indicar que la ausencia del papá está latente en la vida de Luciano y Carlo. Entonces, ¿no hay convivencia con su papá de más tiempo? ¿Es como muy esporádico? Pues sí, soy yo, estoy muy pendiente de ellos, te repito, los disfruto al 100%, yo sí soy una mamá comprometida, a mí sí me da pena que existan papás o mamás que no están tan comprometidos con sus hijos, o les pese, vaya, lo puedo entender, pero no lo puedo justificar, evidentemente, creo que los hijos es responsabilidad de ambos, es responsabilidad de dos, es responsabilidad de la madre y del padre, yo creo que tenemos que tener el compromiso real, sobre todo para educar a buenos seres humanos. Ay, mira, este tema... Me encanta la reacción de Luciano, porque ella está hablando, ella le está diciendo así, o sea, eso fue tan natural y tan espontáneo, que ahí te habla también de lo que es Leticia Calderón con mi mamá. Oye, en una entrevista estaba Luciano y le dice Leti, que ya Luciano quiere ir al table, y cómo Luciano quiere ir al table, y le dice, sí, ya quiero ir al table, ya quiero ver mujeres, dice. 15 años, qué rápido, Patricia. Y lo comentábamos ayer, que ella está haciendo todo para que él se vuelva todavía más independiente, porque en un futuro, claro, pues él ya necesitará alejarse un poquito de ella y hacer una vida. Aparte, yo lo está haciendo extraordinariamente, es una gran madre. Sí, por supuesto. Digo, ya los volvemos a lo mismo, los problemas que tengan ya entre ellos, si el papá los ve o no, eso es muy aparte, pero creo que sí se le debe reconocer a Leti Calderón lo que ha hecho. Y mira que fue un problemón, y fue un problemón lo que vivió Leti Calderón en torno a Juan Collado. Sí, tiene un libro. De hecho, ya cuando nace Luciano, decide escribir un libro porque ella siempre comentó que si le hubieran dicho cuando estaba embarazada que su bebé venía con un síndrome, no lo hubiera tenido y nunca se lo dijeron. Salió negativo, nace, y lo primero que le dicen es no va a sobrevivir. Entonces, ella lo que quería era que sobreviviera, o sea, que fue con lo que la recibieron y a partir de ahí decide escribir este libro para relacionarse con todas las mamás que les llega este angelito. Es cierto. Una guerrera Leti Calderón. Oigan, y en otros temas, fíjense que ante los incesantes rumores sobre las supuestas malas actitudes que tiene el conde con el elenco de Arpías, es César Évora quien responde si es verdad esto o no. A ver qué nos dice el actor. César Évora fue tajante al opinar si es verdad que existe conflicto entre el elenco de la puesta en escena Las Arpías. Mucho se ha especulado que no se toleran. En lo más mínimo se llevan muy bien, es un gran equipo de trabajo, todas dan lo mejor en el escenario, eso el público lo recibe y lo goza además que es lo importante. Y realmente es una experiencia única porque son ocho verdaderas Arpías, yo soy una una pequeña víctima de ellas. Incluso se llegó a comentar que Victoria Rufo y Maribel Guardia querían a Ninel Conde fuera del proyecto. Yo nunca he oído nada de eso, ni mucho menos, no, 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 no creo, para nada, lo más mínimo. Ninel es una parte integrante también de este equipo, de este grupo, no, lo más mínimo. Ella le estaba diciendo al señor, si no me das el dinero te mato, mentirosa. Le dije, me mato. Espera que con él se porten bien y no le hagan algunas maldades. Bueno, conmigo ha sido todo tranquilo hasta ahora, yo espero que siga así, porque eso de Arpías es el título de la obra, nada más. Espero que sea así. Mira, yo creo que son Maribel y Ninel las que están trabajando en y además en Arpías, además de estar realizando todos los palenques, es mucho trabajo el que tienen, yo creo que no hay tiempo para estarse peleando, ¿no? si hay tiempo porque hay que recordar que en la conferencia de prensa de la presentación de la obra, Cintia Clivo y Maribel Guara se dieron con todo, ¿no te acuerdas? que porque supuestamente Cintia Clivo pero no Ninel entonces no descartas que puede haber por ahí roces, o sea, hay mucho ego, son grandes actrices todas, obviamente cada una quiere su espacio, son territoriales, yo no dudo que por ahí vaya pasando. Estás ahí como que especulando porque tampoco es que se pelearon ellas en la conferencia de prensa. Pues es que no es tan obvio, o sea, lo que pasa es que vemos a Maribel y a Ninel, o sea, tienen un cuerpazo las dos tuvieron que ver con la misma familia, ¿no? Básicamente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que más bien Ninel es muy apartada, eso sí siento, que Ninel como que es yo no convivo, pero no porque no se lleve, sino porque ella... Y tiene mucho trabajo, mucho trabajo. A ver, tú vas a ponerle así la mitad de lo que hace la mujer. Ay, tú me satanizas, no, pues es que es normal que luego haya roces en el trabajo y pues bueno, nada que no se pueda arreglar, pero yo no dudo, o sea, simplemente yo no dudo que exista un conflicto. Es que hay mucha hormona. Exactamente. Hay mucha hormona ahí metida. Y César Ébora, pues es el rey ahí de la obra, imagínate aventarse a esas grandes actrices, no, pues bueno, está cañón, ¿no? Oigan, bueno, pero fíjense, viendo otro lado de la moneda, la actriz Elena Rojo siempre huye de polémicas, pero ¿cuál será su secreto para mantenerse al margen? Órale. La primera actriz Elena Rojo compartió su secreto para mantener su carrera alejada de los escándalos y que solo se logra hablar de sus proyectos laborales. Lo único que yo hago es respetar, eso es todo, yo respeto a los demás y espero que me respeten a mí nada más, eso es todo, no me meto con nadie, no quiero perjudicar a nadie, pues nada más, hay que recibir lo mismo que uno da y eso es todo, ¿no? Y hay veces que hace uno un pleito con alguien, mejor olvidarlo, vamos a pasarlo por alto, hicimos algo que no debíamos, vamos a pasarlo al olvido otra vez para no seguir con esas cosas encima, ¿no? Aunque en ocasiones se ha llegado a molestar por algunos cuestionamientos de la prensa. ¿Usted no se siente digna de que hagan su vida? Así me dijo un individual. Le digo, pero que está mal de la cabeza, ¿no? Básicamente yo me dejo llevar por el respeto, para mí eso es lo más importante, yo no voy a hablar de nadie, o sea, yo no vivo la vida sola, la vivo con mi familia, con las parejas que me haya tocado tener, con los compañeros que me haya tocado, yo no voy a hablar de nadie. ¿Pero será que ahora es más exigente a la hora de elegir proyectos? No es que no importe, pero escojo obviamente en el sentido en el que esto es lo que hay y qué maravilla que hay trabajo, ¿ok? Y trato de disfrutarlo y trato de hacerlo de la mejor manera posible y con todo mi corazón y con mis mejores intenciones de que funcione. quedarme con ganas no. Soy muy buena para tirar a la basura lo que no me sirve y cuando las cosas no se presentan, no son factibles, no son reales, se van a la basura y me paso a olvidar de ellas. ¿Qué maravillosa forma de pensar? Pero mira, ella te está diciendo que efectivamente, que es lo que tú decías, sí hay problemas, el chiste es cómo los manejas tú. Claro, claro. Ay, bronca, ya se enojó, no me meto. Exactamente. Y mira, la verdad son personalidades, al final del día las relaciones laborales, personales, sentimentales, pues hoy por hoy se tienen que trabajar de una manera con mucha inteligencia emocional porque tenemos defectos y todo. Oye, rapidísimo, estaba buscando una película maravillosa de Elena Rojo con Klaus Kinski que es un actor, no quiero decir si es estadounidense porque no quiero equivocarme, pero la película se llama Aguirre, la ira de dioses de los 70's donde ella sale bellísima y la actuación es espectacular, no hay que olvidar todo el trabajo actoral maravilloso que ha hecho Elena Rojo. Que ese es un mensaje también para las nuevas generaciones con todo respeto, cuando no dice con todo respeto es porque no va a ver. Para que aprendan que el talento es el que habla, no el ya me peleé y ya tuve, ya esto, porque es lo que muchos de las nuevas generaciones hacen, deciden sobresalir a base de todos sus escándalos. Pongas a chambear. Como los de Gary Valdick que no contaban. Y entonces vamos a hablar del reencuentro justamente de este grupo porque ha dado muchísimo de qué hablar y ahora Luisa Fernanda responde a su ex compañero Charly López quien confirmó que en la agrupación no tenía que confirmarlo, no había grandes voces. Luisa Fernanda, ex integrante del grupo Gary Valdick, reveló los motivos por los cuales la agrupación ya no sigue vigente a pesar de haber hecho un reencuentro hace algunos meses. La razón principal por la cual nos juntamos nada más para festejar los 30 años, despedirnos como teníamos ganas de hacerlo y ya, o sea, porque tampoco yo canté como solista ni nada de eso, me dio flojera ya después. Fue muy clara al opinar sobre los comentarios negativos que han recibido. Algunos aseguraron que este reencuentro había sido un fracaso. Siempre va a haber quien hable a cosas buenas, quien hable a cosas malas. Nosotros a través de los años nos hemos reunido cada que cumplimos 10 años. Primero los primeros 10 años nos reunimos, luego para los 20 años nos reunimos y luego ahora para los 30 años nos reunimos y yo creo, bueno, yo también pienso que será la última vez, ¿no? O bueno, quién sabe, mira, por ejemplo, el otro día estaba viendo Mosedades, digo, no me estoy comparando ni mucho menos, ¿verdad? Mis respetos para el grupo, pero hay a quien le gusta, a quien no le gusta y no es de que, yo creo que fracasar sería no intentarlo. Fue tejante ante las declaraciones de Javier Ortiz y Charly López al asegurar que en Garibaldi se carecía de talento vocal. Nosotros no cantabamos, yo siempre he dicho Javier, hay ha sido cosa de ustedes y de Ingrid y de, o sea, ¿por qué sacas a Ingrid, Javier? Porque ella lo ha dicho en su programa que ella no canta un... Ella canta, lo canta bien, Ingrid. Ella lo ha dicho, yo lo he visto. Yo no, pues yo lo he cantado. ¿Quiénes no cantaban? ¿Tú cantas? Charly lo cantaba. Y Sergio. Y Sergio. No eran grandes cantantes, también, como lo que siempre le decimos al público para cantar, yo tengo una bolita que me sube y me va, no hay que ser un gran cantante, ¿verdad? Pero, este, pues, esa es la realidad de las cosas, no eran Pavarotti, no eran Luis Fonsi, no eran estas grandes voces. Yo debía haber entrado a Garibaldi, no canto nada, de ver, no, pero mi cuerpo. Tú no has puesto la sandía, sandía de Brasile. Eso es lo que me faltaba, eso es lo que me faltaba. ¿Sabes qué? Era muy atractivo el concepto, ellos eran... Era un grupo visual. Somos guapos, exactamente, ellas divinas, guapísimas. Pati, si canta, Luisa canta, ¿eh? Se hace, pero Luisa canta, sí, se canta bonito, muy bonito. Los artistas que aceptan que no cantan, mira, no te vayas tan lejos, la estrella número uno de México, Verónica Castro, acepta que no tiene la voz para cantar, pero aún así, fue un producto, digo, con todo respeto, fue un producto muy querido por el público, o sea, en cuanto a sus discos y eso, y vendió muchísimo. Una cosa es ser entonadito, que eso se puede hasta con un buen estudio, y otra, tener una voz y cantar. Ana Martín, de hecho, siempre lo hizo, cuando hizo la telenovela que cantaba, la de... El amor, me encontrará. ¿Esa? Ana llegará. Ana llegará. Ella se compra su casa gracias a las regalías de esa canción, pero no cantaba, simplemente la pusieron a cantar el principio de esa telenovela. Entonces, sí, Garibaldi era un grupo visual, tenían unos cuerpazos muy guapos todos, eran entonaditos algunos, pero no eran cantantes, y eso lo ha dicho hasta el creador, Luis Ayac, lo dijo aquí Charlie, y él ha sido muy honesto con eso, y yo espero que... Bueno, ya próximamente creo que van a ser los castings de su grupo, ¿cómo se llama? GBLI, GBLI, chalupa de buenas. Pero los castings son de... Quiere personas, jóvenes de 18 a 22 años, 23 años, que sí canten y que sí bailen. Ah, ahora sí quieren que canten. Y cuando la gente te quiere, compra, bueno, todo lo que saques. Oigan, Pablo Montero, fíjense que cambiando de tema, tenía pactado una conferencia este lunes, primero de abril, allá en Lima, pero sin embargo, pues no logró llegar debido a una muy poderosa razón. ¿Qué te pasó, Pablito? No, más bien me caí de la moto, pero no, no pasó nada, nomás me di un golpe en la pierna, pero todo tranquilo. Estaba mojado el piso y frené y me caí, pero gracias a Dios que no, no pasó nada. Yo siempre me, mi mamá me dice, no, te subas a la moto. Y no, la verdad que no, yo no subo de moto porque soy muy, yo manejo redes rápido, ¿no? Obviamente ya con las niñas y ya con el tiempo le he bajado un poco a la velocidad, pero a mí me gustaba correr mucho en el carro, y gracias a Dios que nunca, nunca me ha pasado nada y me han dicho mis amigos y mi familia que tenga mucho cuidado con eso. Entonces he tenido mucha conciencia por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, por mis amigos. Entonces, este, pues, yo creo que es un, es un aviso, ¿no? Pablito, yo le temo a subir mi moto, ¿eh? No, yo ni en bici se anda a reimaginar. No, 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 que acabas de prender. Tenemos que ir a andar de piso ahí en la, en alguna montaña, bici de montaña. Yo te veo con mi martini. ¿Me platicas? Está bien. De regreso te cuenta. Me da nervio, no tengo buen balance, si en tacones me caigo. Oye, pero sí, que la gente con todo respeto que andan en motocicleta en la ciudad, que tengan mucho cuidado porque luego se arriesgan bastante, se andan pasando ahí en los lugares bien compactos entre carro y carro y luego se andan, que ya me tocó ver a dos caer, tengan cuidado, por favor. Falta respeto de ambas partes, pero normalmente si el motocicleta es muy... Hay que recordar el accidente lamentable que tuvieron, cuando estaban grabando una entrada de Solo para Hombres para un programa que alguien... Solo para Mujeres. Solo para Mujeres, perdón, Solo para Mujeres, que un hombre que había tomado, yo creo, sí, atropella. No, esas imágenes fueron... Impactante, impactante, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a cambiar de tema porque fíjense, balancear la vida laboral y la familiar es todo un reto, pero la cantante Natalia Jiménez reveló de primera mano que tiene sus prioridades bien definidas. La cantante Natalia Jiménez, quien estuvo alejada de los escenarios desde que se convirtió en madre en octubre de 2016, regresa para seguir con su carrera musical. Sin embargo, la madrileña confiesa de primera mano qué tan difícil fue tomar la decisión de poner una pausa para formar una familia al lado de su esposo Daniel Trueva. Cuando tuve a mi hija yo dije, pues no, o sea, yo me voy a quedar en mi casa con mi niña porque claro, lo natural para mí, no sé. Hay gente que... que les gusta salir rápido de gira, irse con el bebé cargado en brazos. Yo salí de gira con mi niña y me di cuenta de que no pude, o sea, que no, que es demasiado porque yo soy... soy demasiado madraza para poder estar siendo artista al mismo tiempo. No puedo, no puedo. Lo intenté. Yo la tomé fácil, o sea, yo lo tengo muy claro. Yo separo... separo la vida artística de la personal bastante bien. O sea, tú pocas veces vas a huir de mi vida personal. Yo no hablo de mi vida personal, no me gusta compartir detalles de, pues, con quién estoy casada o cómo, cuándo, por qué, o sea, hablo muy poco de mi vida y lo tengo muy claro. O sea, para mí la riqueza de mi vida es mi vida personal. Entonces, es lo que más protejo, o sea, por eso no quiero que la gente sepa mucho. Natalia reveló si le dio temor ser olvidada por su público y perder terreno en la música por darle prioridad a su hija y a su esposo antes que su carrera. Siempre tienes como la inseguridad, ¿no? Digo, pero obviamente, mira, con una carrera tan larga como la que yo tengo, o sea, yo ya llevo cantando desde 2002 cuando empecé con la quinta estación. Estamos en 2019, o sea, ya llevo un ratito en esto, ¿no? Entonces ya tengo un público que me quiere siempre, o sea, que me siguen siempre. No tengo un público de estos de un éxito de un día, o sea, es público que cuando yo aparezca me van a venir a ver, o sea, y cuando yo saque algo nuevo lo van a ir a escuchar. Sí, Tindra, su público se ha mantenido desde que ella estaba en la quinta estación, luego pasa a ser solista y haciendo colaboraciones con muchos artistas que le trajeron mucho éxito también en su carrera. además ella es muy talentosa, yo me acuerdo la entrevisté hace muchos años cuando arrancaba con la quinta estación y le pregunté, oye, ¿cómo te sientes de que ya están a punto de llegar al disco de oro? Y se quedó cómodo, o sea, ni siquiera sabían lo que era un disco de oro, entonces... Llegar a sus alcances. Sí, exactamente. Y una artista con una vida muy equilibrada, jamás ha dado escándalos, tiene a su marido, tiene a su hija, o sea, realmente Natalia Jiménez ha sido una gran, gran cantante y de solita le está yendo súper bien, así que notamos. lo mismo, el talento habla sola. Exactamente, no es este escándalo. Oigan, y viernes de hijo de su wifi, porque fíjense, nos vamos a ir ahora con Yuri, que presume un cuerpazo en bikini, miren nada más, a Yuri le encanta, a Yuri le encanta, siempre pues mostrar, pues la pierna, hombre, pues atreve, mira, la verdad sabemos que Yuri tiene sus años y ella se atreve, sale en bikini, sale y se luce muy bien la ropa, tiene un cuerpazo, Yuri, la verdad. La verdad es que sí. No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para disfrutar de todo, frase sabía de nuestra querida Jarocha, ahí la estamos viendo. Ahí está enseñando. Y Yuri hermosa. Más bien presumiendo que ella sí está debatiendo. Pídele a tiempo que vuelva. Es que una verdadera es tremenda, lo que sabe cada quien. Sí, pero te voy a decir, se está pagando por todo lo que está haciendo. Efectivamente es una de las mejores voces, por algo sigue llenando, por algo le siguen perdonando lo que hace, pero la imagen que está dando de subirse al escenario con sus copas de más, o yo no sé qué más, porque yo no estoy en el camerino, o sea, no me consta, pero se ve que no está bien. Nunca lo habíamos visto desaliñado como se presenta ahora. Siempre tenía que hasta decir, a este le planchan el traje, se lo pone y se para en el escenario y ya no. Esa imagen es la que a mí me da tristeza ver de Luis Miguel. Pero fíjate cómo, y lo platicábamos, esta gira de Luis Miguel ha sido la más redituable en los últimos años. Yo creo que de todas las que ha tenido, las que más público y más ha vendido de todos los artistas a nivel internacional. Hay que agregar que la serie la ayudó, la cartapultó muchísimo. Después de... Exactamente. Si no hubiera sido por la serie, quién sabe en qué lugar estaría. Pues la ayudó para pagar deudas, porque estaba muy endeudado y ese dinerito le pudo... Porque se metió en muchas broncas con ex-managers, con disqueras, hay que recordar que estuvo demandado por una disquera y sí, realmente sí le ha pasado difícil. Y también porque dejó de trabajar y siguió llevando la vida a la que está acostumbrado y entonces, pues sí, cuando no tienes el flujo de dinero, pues obviamente se te va acabando. Y tuvo muchos amigos que lo ayudaron en el camino cuando se lanza la serie y yo creo que eso fue parte fundamental también para que él saliera a flote nuevamente. También déjate ayudarme, que no te presentes así. Oigan, seguimos con más Hijos de su Wi-Fi y nos vamos con la famosísima Salma Hayek que busca Luis Miguel para felicitarlo por su cumpleaños. Miren, puso, traigo este amigo perdido. Si alguien lo ve o habla con él, díganle que me mandes un nuevo número para que mañana le canten las mañanitas que inventaras al Mahayek, hombre. Te lo subió ayer, pero ¿sabes qué? Me dio mucha risa, me di cuenta que no soy la única persona que piensa que Luis Miguel, pues digamos que no está haciendo las cosas como debería ser porque le decían está perdido pero en el alcohol. Y entonces le ponían el... Ajá, ¿qué le pusieron las...? Eso es lo que le contestaban, le pusieron incluso el número de Locatel. Hubo uno muy feo que decía está más perdido que su mamá. Entonces, la verdad, le lean los comentarios porque si creen que uno es mala persona, no, pero en redes sociales se deja ir como lo de ella. Oye, lo que sé es que, bueno, esta famosa Salma Hayek, yo creo que no tiene necesidad de estar ahí posteando a Luis Miguel, al final del día es una mujer poderosa, millonaria, actriz conocida alrededor del mundo, como que ya para que se sube ese barco también. Pues igual si tienes ganas de hablar posteando. Sí, fueron muy buenos amigos, fueron muy buenos amigos, qué raro que no tenga su número. Qué raro, pues es que ya pasaron muchos años de esa foto, yo creo que fue la última vez que lo vio, ¿no? Yo creo que sí. ¿Verdad? Pero bueno, nos dio de qué hablar, gracias, Salma. Y vamos a continuar con la entrevista de Raúl Laraiza porque el actor y conductor nos enseñó su nuevo tatuaje, el cual dice tiene un significado muy especial, ya tiene 23. ¡Órale! Veo que traes varios tatuajes, ya hay uno por allá en puerta o todavía no. No, pues es que ya este fue el último, que son las iniciales de mi familia, Fernanda, Camila, o sea, yo, Fernanda, Camila, Roberta, es el, no, este, los signos mudos, este, y tengo varios, pero pues he ido haciendo lo menos, pues no, 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 pues es la carrera, luego no te lo permite, pero sí traigo como siete, o sea, sí me gusta. Pero sí, ¿hay planes de hacerte más o dices, no, ya mejor no? Pues con la Fer me he hecho cada aniversario, es más, nos hemos saltado para si no tendremos 23, este, pero nos hicimos de 13, de 16, este, yo me lo hice, este, este, o sea, vamos a cumplir 23, entonces, este, pero no, tranquilito, o sea, también me puedo abusar, ¿no? ¿Algún momento te has arrepentido de alguno, en especial que digas, chin, ¿por qué me lo hice? No, porque son los nombres de nuestras hijas, son los aniversarios entre Fer y yo, porque aunque nos divorciáramos, pues yo ya la voy a llevar en mi piel toda la vida, ella a mí no va a ser un fracaso, es toda una historia. y duro que se divorcien, de todos modos. Oye, pero imagínate ponerte como un tatuaje de cada miembro de tu familia y en eso, como es, no le alcanzaría el cuerpo o a Jacqueline Bracamot, porque tanto chamaco con tanta criatura, pero mira, dicen que se hace adictivo hacerse tatuajes, yo no sé, a mí la verdad no me encanta. Acuérdate de Bad Hombre, Bad Hombre, cantante, que tiene todo el cuerpo tatuado. a mí me encanta cómo se ven, yo no me animo, pero sí tengo amigas que se hacen uno y luego ya están pensando en el otro y entonces sí, dicen que sí, se hace adicción. Exactamente, y ayer tuvimos aquí al hermano de Raúl Araiz, Armando, que se veía muy bien, oye, espectacular, se dijo, Armando que ya no toma, no fuma, entrena, hace ejercicio como loco, bueno, se ve espectacular. Y Raúl también se ve muy bien. Sí, muy galán el negro Araiza, se ve muy muy bien, y es el consentido para muchas señoras, le encanta verlo porque es un galanazo y aparte muy simpático. Oigan, y más adelante, ¿será que Natalia Jiménez se arrepiente de haber dejado la quinta sesión? Aquí usted se va a enterar. Además, el potrío brilló en la feria de Texcoco, tiene que ver todos los detalles, regresa, pero después, estamos en vivo, 12.44 del día, porque no sé. Oigan, vamos a continuar con nuestra entrevista exclusiva con Natalia Jiménez que continuó abriendo su corazón aquí en De Primera Mano y confesó si alguna vez estuvo en peligro de ser agredida sexualmente. Ya ven que está todo lo de Me Too, a ver qué nos dice. Tras el sinfín de señalamientos por parte de mujeres acosadas y la fuerza del movimiento Me Too, es la cantante Natalia Jiménez quien comparte su opinión al respecto de este reclamo generalizado que se hace a la no violencia de género. Creo que es interesante que al fin la mujer pueda, alzar la voz y hablar sobre abuso porque siempre ha sido algo como tabú que un artista hable de cosas que te pasan en el medio. Y creo que es bueno porque a las mujeres de pie de calle que no están en el estrellato, que no están en la cámara y que no están en los medios, se les hace más sencillo alzar la voz y decir si ella ha podido que todo el mundo la está viendo y que todo el mundo está hablando de ella y todo el mundo la está criticando, si ella ha podido yo también puedo. Natalia abrió parte de su intimidad y reveló si ella alguna vez ha sido una mujer a punto de caer en las garras de este tipo de abusos. ¿Alguien ha intentado algo así contigo? He tenido situaciones de las que he salido airosa porque tengo bastante carácter. Justo lo que te voy a decir, es una mujer con mucho carácter, vaya que el que se atreva... Sí, tengo bastante carácter y soy muy lista. Yo no... Aparte, en las situaciones en las que me he visto nunca ha habido... Nunca ha habido... Nunca ha estado implicada la violencia, ¿entiendes? Así que he podido como... Como escurrirme, ¿sabes? Como... Bye. Pero sí, sí, sí me he visto en situaciones extrañas. Fuerte, ¿no? Extrañas. Ándale. Tiene razón, bien importante que miles y miles de mujeres, gracias a este sencillo hashtag, diciendo Me Too en redes sociales, miles de mujeres se unen para decir es que a mí también me pasó. Claro. Y además empiezas a ver diferentes historias porque muchas veces tú en tu mente dices estaré loca, habrá pasado, me lo imaginé. Entonces, cuando empiezas a escuchar y a leer todas las versiones y las diferentes situaciones por las que han atravesado tantas mujeres que dices no, no estaba mal. O sea, sí nos ha pasado. No se pueden descalificar cientos, cientos de historias de violencia que se han vivido en este... ¿no? Pues ahora sí que con las denuncias de este movimiento. Creo que uno sabe cuando le están mandando un mensaje con doble intención. Creo que uno... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, exactamente. Aquí es un tema de poder. Sí. O sea, el tema es de poder, pero además sí sabes, pero no son tontos. Entonces, te lo manejan más o menos ahí por un rollo laboral y entonces por eso es cuando tú dices habré pensado mal o yo estoy loca o será... Y no, te das cuenta que efectivamente está sucediendo y me encanta lo que dice Natalia de lo pude capotear porque tengo mi carácter. Entonces, que tampoco les dé ni nos dé pena decir, ¿sabes qué? No, claro. Lo hemos dicho 20 mil veces. No es no. Claro. Exactamente. Punto punto. No hay de otra. Bueno, nos vamos a otro tema porque retomamos la entrevista a Eugenio Derbez y le preguntamos de una vez por todas ¿va a ser un reality show con su familia o no? Ándale. Siguiste propuesta para un reality show. Eugenio, ¿fue cierto? No. No, un reality, 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 lo que se llama un reality, no. Pero sí estaría yo abierto a alguna especie de... Me gusta mucho jugar y esto, no el humor que siempre está censurado. Por eso cuando salió Twitter e Instagram yo era muy feliz porque dije ahora voy a poder ser el verdadero yo y voy a poder hacer bromas de todo mundo y reírme de cosas que no puedo decir en televisión. ¿Y qué tal las redes sociales? Hay más censura en las redes sociales. Yo sí quiero un reality de los Derbez, yo sí lo vería. Me encantaría. Me encantaría. Hay talento, hay carisma, hay buena vibra, hay amor en la familia. Realmente sería un contenido muy simpático el que podríamos ver ahí. Fíjate que ahorita de lo que dijo de las redes sociales Eugenio, deja tú que exista censura. con todo respeto, ahora la gente se ofende de absolutamente todo. Claro, sí. Ya no puedes hacer ni decir nada porque le encuentran tres pies al gato, entonces también eso pasa mucho. Cuidado con las opiniones luego tan violentas, mordaces, agresivas que te puedes encontrar. Y escudándose en la anónima. Exactamente, es algo que mínimo que vean la cara, pues no, ¿verdad? Lanza la piedra pero se esconde en la mano. Eso no está padre. Así es. Pues vámonos ahora con Consuelo Duval porque la actriz confesó que está muy preocupada por un ser querido porque se encuentra delicado de salud. Escúchame. Por un conflicto. La comediante Consuelo Duval expresó la preocupación que actualmente tiene por una integrante de su familia que se encuentra enferma y de la cual no se ha despegado un solo momento. Mi hija María es mi perrija. Es mi perrita chihuahua que es mi compañera de alma y de vida y todo. Y la operaron, tenía un tumor en la pompita y la operaron y todavía no me dan el resultado pero ya entonces imaginarme en la plancha así dormida y bueno armé un dramón ya sabes ¿no? Soy amante de los perros muy cañón. Es tanto el amor que tiene Consuelo por la vida animal en especial por los perros que narra cómo es que reacciona cuando ve a uno de estos pequeños seres en vulnerabilidad. nosotros somos manada de perros somos una manada de familia mis hijos yo mis hermanos saben que soy el perro que me encuentro en la calle desvalido ya bueno si veo a alguien maltratar a un perro me sale una loca desquiciada que rompe paredes y ya sabes loca loca de que se me sale mi vocabulario de Tlatelolca de a ver hijo de tu pata ya sabes y el no puede caminar o sea y es mi perro y yo y yo no y entonces más nos maltrataba entonces llamé a la policía bueno armé un tango que le dije a ver ahora sí ahora sí ¿no? Ándale mujer tan adorable tan adorable es Consuelo y yo le entiendo ¿tienes perros? no no tengo perritos pero respeto mucho a los animales yo soy de gatos sí tú eres de gatos yo sí tengo perros que la arañen la verdad es que sí que la arañen la verdad es que bueno supongo que los gatos también se vuelven es que los gatos son más como son más independientes independientes sí sí misteriosos sí pero los perros sí se vuelven parte de tu familia no y hay que recordar que Consuelo Duval es una mujer intensa en el buen sentido de la palabra con todo o sea en sus relaciones con sus hijos con sus mascotas con su trabajo pues luego por eso se anda metiendo en problemas porque es una mujer que dice lo que piensa y que protege mucho a sus seres queridos es una mujer muy de verdad de verdad si pueden adopten no compren por favor que talagrin pizza no 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 tiene razón tiene razón claro mis gatos son adoptados estoy de acuerdo por internet uno de mis gatos lo golpearon en periférico al pobrecito luego ves animalitos golpeados y que te lo tienes que llegar al veterinario pero yo creo que es mucho mejor hacerlo de esta manera y ellos se vuelven contigo también ay no parte importantísima y no son regalos porque se los dan al niño y al niño no tiene la responsabilidad entonces hay que ser un poquito más conscientes exacto bueno más adelante que tiene a Laura Zapata tan indignada además el potrillo brilló en Texcoco nosotros regresamos de primera serie justamente el 22 de abril 930 de la noche porque habla de un tema que nos conciende a todos la violencia de género la violencia contra de las mujeres y este tema fíjate la violencia donde la relación donde más ocurre esta violencia violencia doméstica es con el novio con el esposo la pareja y lamentablemente un número muy bajo de mujeres piden ayuda tanto psicológica como obviamente denunciar legalmente olvídalo muchas viven con tanto miedo y más cuando tienes hijos entonces esta serie trata y habla de absolutamente todo esto que nos preocupa actualmente como sociedad como México en Latinoamérica lo que se está viviendo pero también con valores bien importantes de cómo realizar estos cambios culturales así que no se lo pierdan próximo lunes 22 de abril y nosotros continuamos porque fíjense cuando se dio a conocer que la catedral de nuestra señora de París ahí en Notre Dame estaba en llamas nos comunicamos con Laura Zapata quien tiene una conexión muy especial con aquel recinto ahora la actriz y cantante expresó su indignación por todos aquellos pues que se burlaron de esta tragedia la actriz Laura Zapata quien en su momento fue invitada a cantarle a la Virgen de Guadalupe dentro de la Catedral de Notre Dame en París da su sentir ante los lamentables hechos ocurridos en aquel lugar iniciando la Semana Santa cuando las llamas devoraron gran parte del techo de este emblemático lugar francés profunda tristeza mi amor de verdad me dolió muchísimo yo creo que ha sido un golpe fuerte fuerte al corazón de París y al corazón de todos los de todos los ciudadanos de todo el mundo que hemos estado en ese maravilloso lugar que tiene tanta historia que es patrimonio de la humanidad yo creo que ha sido un golpe de verdad a mí me simbró muchísimo yo sí lloré yo sí lloré y he llorado dos veces se me han salido las lágrimas porque pues es que es un lugar que reunía era un lugar de paz que reunía a musulmanes a judíos a árabes a católicos a cristianos el monumento más visitado en Europa y además el lunes santo híjole es que es muy significativo tiene cosas muy golpeadoras Laura opina sobre todos aquellos que en redes sociales se burlaron de la desgracia por perder gran parte de esta joya arquitectónica y por otra parte de todos los que fueron criticados por subir sus fotografías en Notre Dame cuando lo han visitado a forma de remembranza yo creo que los que hacían memes pues qué poca M pero pues yo creo que las personas lo que pasa es que nos hemos vuelto muy críticos estamos nada más viendo qué hace el de enfrente entonces yo creo que cada quien tiene la libertad de hacer con su dolor lo que se le dé la gana si digo si alguien sube y hace un meme grotesco feo que duela que lastime pues sí pero si alguien dice wow es que yo estuve ahí cuando me casé y aquí está la foto y cómo es posible pues ahora sí que cada quien hace con su dolor con la experiencia vivida en este lugar pues ahora sí que lo que quiera ahora sí que quién soy yo para juzgarlo si lo de los memes sí me parece de muy mal gusto no claro y mira no te vayas tan lejos cuando pasamos la desgracia del sismo hace dos años aquí en México me encantó el respeto que el país mostró y no subieron ningún meme porque luego ya sabes que falta el chistosito que se quiera reír fue una muestra amor muy grande de mucho respeto y la gente se dedicó a ayudar en vez de estarse burlando de esta desgracia que tuvimos en la ciudad realmente híjole fue algo muy horrible también como lo está pasando en París la gente subía también videos en redes sociales y estaba viendo cuando muere Juan Gabriel justamente en Notre Dame están interpretando en el órgano en ese órgano la canción querida entonces fue también muy bonito y muy interesante toda la gente que estaba subiendo y compartiendo sus historias donde lamentablemente están comentándonos que se tardarán probablemente unos seis años en volver a abrirla fíjate que lo que yo he visto mucho en redes sociales que también nos deja y nos hace reflexionar ya llevan recaudados alrededor de un billón para la reconstrucción de la catedral y entonces dicen entiendo que son ocho siglos de historia entiendo que es patrimonio lo entiendo pero todas las personas que viven hambre todas las personas ¿por qué no se juntan de la misma manera para recaudar esa cantidad de dinero? ha sido muy controversial este tema hay mucha gente que ha expuesto sus puntos de vista diciendo yo no estoy de acuerdo que tanto dinero hay océanos contaminados pero bueno cada quien hace lo que quiere con su dinero al final del día aquí en esta reconstrucción acuérdense que los primeros fueron las primeras tres familias más importantes de Francia quienes pues dan el dinero y empiezan a dar estas donaciones tan tan fuertes entre ellos el esposo de Salma de Salma que dio unos 100 millones de euros entonces también se entiende por esa parte que es un lugar muy muy importante y de relevancia a nivel internacional también para el turismo del país y Mitch dijo algo muy cierto cada quien hace con su dinero lo que se le da la gana cada quien sabe dónde donarlo sí exactamente pero sí fue algo muy controversial eso que ni que yo ni que oigan fíjense que a pocos días de haberse conmemorado el aniversario luctuoso de Pedro Infante recordaremos la plédica que tuvo Gustavo Adolfo con Irma Dorantes en el minuto de cambio de destino y ahí la actividad relató cómo vivió la muerte Pedro Infante lo que nos acabas de decir querida Irma está en Mérida viene para México no sabe si venía piloteando el avión o no pero fallece una noticia devastadora para el cine para el país y para Irma Dorantes desde el día que del accidente sabes que estando yo yo me fui a Mérida a buscarlo y desde ese día empezaron a vaciar mi casa ¿quién? la familia yo no lo sabía después cuando no quiero ir no me dejan entrar ¿a la casa? no pude volver a entrar a mi casa ¿quién no te dejó entrar? los mozos ya pagados por María Luisa pero tú eras la viuda pero en ese momento acababan de anular de anular mi matrimonio pero es más grave todavía perdón la interrupción Irma bueno no sé si es más grave pero dolorosísimo en el sepelio en el velorio de Pedro Infante que tú no puedes estar ahí no te permiten estar ahí no me permiten desde que yo me fui a Mérida a recogerlo yo le hablé a la familia que quién se quería ir conmigo nadie quiso ir o nadie pudo ir me fui yo solita llego a Mérida y llego a Mérida todas las cosas horribles que pasaron ahí ¿cuáles son las cosas horribles que pasaron ahí? me llevan al hospital a este terrible donde lo tenían ¿tú lo viste? ¿eh? ¿tú lo viste? no yo vi que estaban soldando nada más vi que estaban soldando esa cosa y bueno al rato ya traen la caja ¿a tu casa? donde se supone que habían metido a mi casa donde se supone que habían metido ¿tú no lo viste nunca? no o sea a lo mejor no estuvo ahí sí obviamente a ver Irma yo hay fotos quiero un recoveco nada más de posibilidades de que estuviera vivo no por supuesto que es el afán la necesidad que tenemos de querer volver a ver ¿te sigue doliendo? claro te quiero pedir un favor lo extraño lo extraño ya ya me quiero ir con él ay eso la piel wow el gran amor de su vida le sigue doliendo ya me quiero ir con él ya me quiero ir con él de estar de tantos años híjole que historia que situación tan complicada que no te dejan entrar a tu propia casa por órdenes de otra mujer ahí que se quiere subir al barco y qué cosa Irma Dorantes la vivió muy difícil el amor es la luz de su vida y Gustavo y Gustavo y Gustavo dio aquí el dato de que la señora Dorantes tardó muchísimos años en poder escuchar una canción del señor Pedro Infante en ver películas del señor Pedro Infante el dolor pero bueno si le cuesta trabajo hablar hablar de esa muerte hablar de esas situaciones no puede ve cuánto tiempo ha pasado 62 años desde su muerte y se le corta la voz al hablar de Pedro Infante un ídolo mexicano que no creo que vuelvan a ser otra persona como él va a estar muy difícil estoy de acuerdo contigo muchísimas gracias a esta entrevista de la señora Irma Dorantes todo nuestro amor y cariño justamente vamos a hablar de él porque se presentó en la feria de Texcoco donde cantó en lo correcto unas nalgadas eso pude esos son los temas que interpretó entonces el palenque ahí estaba su hijo Emiliano de hecho llegó en muletas pocas veces se le ve pero justamente ahí cruzó por el pues cómo se le llama este pues ahí el ruedo vamos a decirlo el ruedo oye ya no se cayó Alejandro no se comportó ay mira que bueno fue muy bien fue muy bien Alejandro fíjate oye este enorme este enorme su hijo si y Alex el poni como le pudimos que bueno y vamos a ver un poquito ahí de las imágenes es un talentazo Alejandro también es una de las mejores voces que tenemos en México y me encanta este look de ya me dejo la cara si el pelo está espectacular si la verdad se ve muy interesante si es muy galán el señor es muy galán y bueno pues no por nada ha conquistado muchísimas mujeres y hombres porque también tiene muchísimos fans ahí los hombres si claro verdad que lo quieren mucho mira que Texcoco es un escenario complicado porque la verdad es que corre muchísimo alcohol la gente empiezan empiezan a la una de la mañana si tarde para que puedan disfrutar de la feria obviamente y luego pues ya te echas ahí el palenque sin albur y ahí disfrutas como a este gran artista que es Alejandro Fernández que le fue re bien pero Texcoco sin Alejandro Fernández no es Texcoco felicidades a nuestro querido Ale el potrillo sabes que te queremos y Alex Fernández ándale que voz tiene bueno y de ahí nos vamos a otro tema porque continuamos con la celebración al estilo de primera mano por el cumple cumple de Luis Miguel ya hablamos de todos sus éxitos pero la vida de Luis Miguel también ha sido marcada por los escándalos vamos a ver cuáles son a lo largo de su carrera Luis Miguel se ha colmado de varios éxitos como el haber sido ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy así como también coronarse como el artista más taquillero de América Latina entre muchos otros pero también así como ha tenido logro su carrera se ha visto rodeada de escándalos inicialmente al mentir sobre su nacionalidad pues aseguraba había nacido en Veracruz cuando en realidad es puertorriqueño años después la desaparición de su madre Marcela Basteri de quien hasta la fecha se desconoce su paradero desde que no se supo nada de su madre la carrera de Luis Miguel fue una montaña rusa en la que muchas veces lo llegaron a señalar de tener excesos de drogas mujeres y alcohol en el 2005 se les vio por primera vez juntos a Araceli Arámbula y al Sol de México caminando juntos por las calles de Venecia en ese momento todo era miel sobre hojuelas y la gente llegó a pensar que el cantante había sentado cabeza sin embargo después de dos hijos y unos años juntos decidieron separarse y no fue en buenos términos a la fecha supuestamente el cantante no se hace responsable de los pequeños uno de los escándalos más sonados y sorpresivos fue cuando Michelle Salas nieta de Silvia Pinal dio a conocer en una revista que era hija de Luis Miguel sin embargo el cantante se tardó varios años en reconocerla legalmente el 2017 no fue uno de los mejores años para Luis Miguel pues después de mucho especularse en una gira entre él y Alejandro Fernández el potrillo emitió un comunicado dando a conocer que dicho evento ya no se llevaría a cabo y que había una demanda millonaria en contra del intérprete por debajo de la mesa por incumplimiento de acuerdos preliminares ese mismo año un juez de Los Ángeles California emitió una orden de aprehensión en contra de Luis Miguel por una demanda de incumplimiento de contrato que interpuso su ex representante William Brickhouse fans de varios lugares de la República Mexicana como Irapuato Acapulco Ciudad de México entre muchos otros se quedaron con ganas de ver a su ídolo pues canceló varios conciertos algunos por supuestos problemas de audio y otros por una enfermedad llamada tinitus la cual lo hace escuchar diferentes ruidos a principios del mes de marzo en Argentina surgió el rumor de que el cantante había sufrido una sobredosis en su cuarto de hotel luego de una noche de fiesta fueron tantas las sustancias consumidas que supuestamente tuvo que ser reanimado el escándalo más reciente fue hace unas semanas durante uno de sus conciertos en Panamá en redes sociales se filtró un video de cómo Luis Miguel estaba teniendo problemas de audio al no escuchar una mejora va hasta donde está su ingeniero de sonido y le pegó con el micrófono aparentemente se está llegando a un acuerdo para que Norbert el sonidista se ha indemnizado con 6 millones de pesos y así no haya una nueva demanda para el sol de México Esto fue fuertísimo fuertísimo sabemos que tiene este gran problema de tinnitus pero la agresión no se puede justificar con absolutamente nada A ver no puedes justificar la agresión tampoco puedes justificar a mí me queda claro que Luis Miguel no conoce y no ha vuelto a hacer un soundcheck una prueba de sonido antes de sus conciertos porque no es normal que en casi todos los conciertos tenga problemas con audio yo lo he leído y sí hay fans que lo defienden y saben que me dan mucha risa porque ni las conoce ni las va a conocer nunca ustedes sigan dándole de comer pero es que es la verdad para mí Luis Miguel le ha faltado el respeto al público y yo lo he leído estoy arrepentida de haber ido al concierto de Luis Miguel todo el tiempo estuvo peleándose porque no escuchaba nada no cantó nada dejó que el mariachi estuviera cantando dejó un piano 20 minutos entonces yo lo he leído hemos visto las imágenes pero a ver dime una cosa ¿por qué le va tan bien en esta gira? por las fans que le siguen perdonando todo espectacular por las fans que le siguen perdonando todo ahora le fue bien en esta gira porque venía la serie y todo mundo hizo víctima a Luis Miguel porque también Luis Miguel bueno se puso como como el santo a sí no 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 pero su serie nos atrapó a todos y eso le ayudó para iniciar con esta gira y lo hizo vamos a ver y como te lo dije anteriormente el que más ha vendido de mexicanos latinoamericanos el que más ha vendido a nivel mundial vamos a ver en uno o dos años si es que la gente que llegó a ir a estos conciertos aparte la gente los fans y por eso son fans le perdonan absolutamente todo si claro y ahorita viendo esta nota de los escándalos cuán creen ustedes que ha sido el escándalo más grande o más duro que ha tenido Luis Miguel yo creo que el de la mamá pero es que ese no fue un escándalo yo creo que como se presenta esas imágenes donde lo vemos medio tambaleándose que nos hacen especular porque efectivamente no nos consta pero nos hacen especular que no está en sus cinco yo creo que es lo más porque no es una imagen que habíamos visto de Luis Miguel te digo que yo recuerdo a Luis Miguel hace años perdón no 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 hace años digo yo nunca en mi vida y claro habíamos visto ya este tipo de agresión pero hablamos mucho también de esos momentos de ira que te sacan y que te nublan completamente y que lo hemos visto y lo hemos analizado de muchos artistas también en él no lo habíamos visto probablemente y por eso nos sorprende si yo creo que así siempre se había mantenido porque también no existían las redes sociales y no existía el teléfono porque antes tú te presentabas en el Auditorio Nacional y no te permitían el uso de cámaras entonces ahora no te pueden quitar el celular y con el celular se graba todo y por eso vemos que Luis Miguel se presenta en el escenario para mí mi opinión faltándole el respeto al público porque no está en sus cinco sí, todavía toda la razón hay que hacer hay que separar las cosas es un gran artista pero de que últimamente le ha fallado al público deja todo uno a uno que al público pues sí obviamente sí sí ha pasado muchísimo pero bueno vamos a ver qué pasa y vamos a ver si hay pero feliz cumpleaños mi kid happy birthday Luis Miguel yo soy de sus fans que le perdona todo pero no pegarle a alguien oye ya lo entrevistaste alguna vez que tal lindo divino adorado muy muy lindo oiga bueno más adelante fíjense que ayer el ex beisbolista de 47 años Esteban Loaiza pasó su último día en libertad en las playas de San Diego hoy el viudo de Jenny Rivera deberá presentarse ante las autoridades para cumplir su condena de tres años en prisión por el delito de posesión de cocaína con intención de distribuirla tiene hasta las 12 para entregarse Pues Loaiza escribió en su cuenta de Instagram saludos a todos hoy en este día me fui a la playa a ver y estar donde más me gusta estar disfruté el día antes de mañana que es mi día de entregarme aquí estamos fuertes y vamos a seguir adelante muchas gracias por todo el apoyo los vemos fuera cuando acabe mi tiempo y una de las personas que le respondió fue el novio de Chiquis Rivera fíjense que actualmente Lorenzo Méndez publicó estaremos en contacto bro ahí estamos viendo como Lorenzo Méndez perdón Esteban Loaiza está disfrutando de sus últimas tres años y mira habíamos mencionado que para todo el cargamento de cocaína con el que lo pues ahora sí con el que lo descubrieron es poco lo que pasa tiene mucho que ver el que él se declara culpable cuando tú te declaras culpable ahí las sentencias pueden reducirse a diferencia de que él se hubiera declarado inocente a mí lo que me llama la atención de esta imagen es ver lo delgado que está me queda claro que el problema que tiene Esteban es por una decisión que él tomó él sabía que estaba haciendo mal pero ve lo delgado que está es una imagen que me impresiona sí por supuesto pasó momentos muy muy fuertes oigan vamos a seguir con este tema y porque el programa un nuevo día vamos a continuar con esto porque entrevistó al papá de Esteban al señor Luis Antonio Loaiza y contó cómo está la moral de la familia bueno pues todo bien ¿todo bien? sí no te lo llamo sí qué bueno qué bueno que todo salió bien en la corte ¿verdad? no fue tanto la sentencia lo que se esperaba pues así como sabe todo el mundo sí se sabe sí sabemos ya sí más pues todo sí vamos a decir usted como padre de Esteban ¿cómo está usted? ¿cómo se siente? pues aquí caminando con la gente en alto mire qué bueno todos somos humanos y somos imperfectos nadie es perfecto todos nos pasan cosas sí sí los natos Dios lo sabe sí ¿verdad? y así se quedan las cosas ¿cuál sería su mensaje para la gente para que no cometa estas cosas? o que que no las haga sí pues sí que no las haga y el apoyo del padre de Esteban ¿verdad? lo mejor sí bueno que esté muy bien híjole pues ahí no tenemos tres años de prisión serán en Estados Unidos y cinco años más en libertad bajo palabra por este hecho así que bueno como él dice ya nos veremos cuando salgamos de esta qué duro qué duro tener que aceptar que tu hijo va a estar en prisión por muchos años oigan y cambiando de tema en exclusiva para de primera mano el hijo de José Alfredo Jiménez relató sobre la cercana amistad que existió entre su padre y Juan Gabriel voy a dejarte el mundo el hijo de José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez Jr rompe el silencio y confiesa cómo fue que logró existir una profunda relación de amistad entre su papá el rey de la canción ranchera y Juan Gabriel apenas algunos cuantos años antes de la muerte del compositor mi papá conoció a Juan Gabriel más o menos en 1970 por ahí principios de los 70's y tuvo una amistad muy bonita inclusive Juan Gabriel lo acompaña a Dolores Hidalgo a su homenaje de 25 años de compositor mi papá lo apoyó en algunas cosas cosa que Juan siempre agradeció muy bonito tanto con mi padre como con la familia ya había compuesto que a mi papá le impactó que dijo que de ahí desde donde dice que al que le ve futuro es a Juan Gabriel se me olvidó otra vez entonces es una de las canciones que le impacta a José Alfredo Jiménez que escribe Juan Gabriel exacto pero todavía cuando la oye mi papá Juan se la cantó todavía no empezaba a grabar con mariachi ¿qué tal? querido José Alfredo Jiménez que fíjate había estado por ahí viendo si se hacía la bioserie de José Alfredo que su hijo quiere que sea el Daza ¿qué tal? oye y fíjate que hay un hay un pues como una colaboración o un dueto de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez habrá que buscarlo para ver si lo podemos mostrar porque imagínate nada más ver a esas dos grandes en un escenario cantándole a todo el público con el talento que son buenos exacto bueno que eran con mucho respeto pero bueno definitivamente José Alfredo Jiménez es un rey ¿no? como decía su canción uno de los grandes bueno pues vamos a cambiar de tema porque mucho se ha hablado sobre las malas actitudes de Bárbara Mori con la prensa pero saben quién la defiende y habla muy bien de ella por supuesto su prima Paula Durante ándale Paula Durante acudió al estreno de la cinta El Complot Mongol para apoyar a su prima Bárbara Mori en este nuevo proyecto si hoy es mi cumpleaños y que mejor festejarlo con mi prima hoy en esta forma roja rato en la fiesta estoy muy emocionada le dije justo en mi cumpleaños le dije no manches no voy a poder festejar pero que mejor festejo que este que verla como está estoy muy contenta salió en su defensa tras las acusaciones que aseguraban la uruguaya había recibido amenazas de muerte motivo por el cual no quería venir a nuestro país no, no, no para nada Bárbara no tiene ningún problema Bárbara lleva una vida súper tranquila de verdad es que creo que a veces los míos no la han conocido Bárbara es un ser humano hermoso que no tiene problemas con nadie lo que pasa es que no la han podido conocer reveló los posibles motivos por los cuales Bárbara no tiene buena relación con la prensa porque no se deja porque no la pueden entrevistar entonces tienen que inventar algo para poder entrevistar a Bárbara yo creo no sé Bárbara no tiene ningún problema Bárbara está feliz está más feliz que nunca mira, vimos, dieron entrevistas ahora con la película del complot mongol Bárbara, Chabelo no estaba porque por la operación pero estaba también Eugenio Derbez yo la vi contestando lo que le preguntaban lo que pasa es que ella es muy privada también con su vida personal y ahí ya nada más no le gusta sí, exacto ahí es cuando ella pone pone cara y ya se echa para atrás y refiere a la postura ahora Paulita siempre ha estado obviamente acompañándola Bárbara Amor y fue parte bien importante cuando Paola estuvo pasando problemas bien, bien complicados los polímeros y todo eso sí, y Bárbara Amor y no la abandonó en ningún momento pero fíjate que me dio mucho gusto encontrarme hace unas semanas a Paola con su novio que conoció en la iglesia cristiana qué bueno están felices enamoradísimos y se ve se ve la actitud maravillosa de Paulita y qué bueno que sigue con sus chequeos y siga saliendo adelante porque como lo dijo aquí en de primera mano ella es un mal que no va a terminar el líquido se sigue expandiendo por su cuerpo y tiene que estarse revisando periódicamente pero hasta aparecer todo va muy bien afortunado sí, claro y algo que también dice o sea no la conocen pues sí tal vez Bárbara es la imagen que quiere dar para que justamente no se cruce esa línea que se vale yo siempre lo he dicho estamos en todo nuestro derecho de preguntar lo que queramos y estamos en todo su derecho de responder lo que quieran pues del divorcio no dijo absolutamente nada ya ves que estuvo casada con un beisbolista norteño se divorciaron y nunca se supo mucho del tema no, ya le dice absolutamente nada mucha discusión en eso sí tiene razón Paula ¿sabes qué? de eso no quiero hablar y tal vez es la imagen que quiere dar Bárbara para que ya mejor digas ay no ella es así y ya no le pregunto es una descarada ya ves que hizo rubí ya ves que ya hizo rubí porque estoy cantando la canción ah muy bien vámonos mejor con quien sí canta bien Pablo Montero porque fíjense que él no es ajeno a los problemas con la ley en Estados Unidos y por eso dio su opinión sobre la delicada situación que vive el actor Pablo Lyle a unos cuantos días de que se sepa el futuro de Pablo Lyle sus compañeros del medio artístico siguen mostrándole su apoyo entre ellos Pablo Montero quien se pone en el lugar del actor pues recordemos que en el 2007 fue arrestado por la policía de Miami, Florida por manejar irresponsablemente y tener en su poder una bolsa con cocaína yo lo conozco y es un buen chavo este y es son momentos que pasan que dices por qué me tocó a mí pasar por esto ya cuando estás ahí por qué pasó eso ya cuando pasó todo por qué por qué me pasó esto por qué lo hice entonces son cosas que te manda Dios son pruebas que te manda entonces tienes que son pruebas que te fortalecen aseguró que la situación de Pablo lo hizo recordar los terribles momentos que vivió hace 12 años ya que puede imaginar lo que está sintiendo el actor te sientes destrozado ¿no? la verdad te sientes muy mal te sientes muy es un momento donde estás contigo mismo pero te sientes destrozado sentimentalmente físicamente espiritualmente te sientes pues obviamente arrepentido ¿no? y dándole disculpas a Dios por el acto que hayas hecho el error que hayas cometido Pablo espera que la resolución del juez la cual se dará a conocer el próximo primero de mayo se ajusta para ambas familias ojalá y se pueda arreglar ¿no? por ambas partes lo que tenga que ser eso yo es lo que yo puedo opinar yo no tengo por qué opinar en contra de nadie ni decir mal a nadie nomás que Dios les mande pues fuerza no hay persona que conozca a Pablo Lyle que hable mal de él fíjate yo no lo conozco y como lo mencionamos yo no obviamente Pablo no era su intención matar absolutamente nadie esto es lamentable lo que está pasando va a tener consecuencias legales obviamente pero todo el mundo habla bien y es un hombre muy querido el primero de mayo es una fecha clave para la vida de Pablo Lyle vamos a ver qué rumbo toma esta lamentable situación lo dices muy seguido Mona pero tienes mucha razón que las dos aquí hay dos familias muy afectadas hay pequeños hay una viuda hay hijos que quedaron desamparados los padres de Pablo la viuda de Juan Ricardo Hernández sí exactamente todos 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 están pasando aquí momentos devastadores así que veremos cuál es la la situación un segundo un segundo ni Juan Ricardo ni Pablo ni el cuñado así es bueno acaso Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez grabaron un dueto inédito vamos a ver eso pero antes vamos con Irán Murtado quien nos tiene un adelanto de su noticiario muy buenas tardes yo soy Irán Murtado y esto es un avance de lo que le vamos a presentar en punto de las 2 de la tarde aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias Nancy regresó a casa a esta bebé de 8 meses vecino contradice versión de compra de la bebé y también lamentable hayan cuerpo de la mamá de Bruno el pequeño abandonado en Perisur iremos en vivo a Iztapalapa la representación de la pasión de Cristo en información internacional siete muertos en accidente de autobús en Perú se dirigían al funeral del expresidente Alan García en los espectáculos cuando y donde se presentarán por primera vez juntos Madonna y Maluma aquí se los voy a contar ya lo saben todo esto y más en punto de las 2 de la tarde en la segunda emisión de Imagen Noticias aquí nos vemos si eres distraído poco organizado ponle sal masacro esas manitas todo te da asco ay espérate que me salga todo oyes que está sangrando seguramente eres un desastre en la cocina es como un cangrejo es un quique por eso te estamos buscando forma parte de la nueva temporada de Oye al Chef ni idea que sea inscríbete en las redes sociales de Oye al Chef y si en la cocina no das una ya la hiciste Oye al Chef nueva temporada próximamente en Imagen Televisión se les quema el agua como a mi ya vieron regresa Oye al Chef y te está buscando así que encuentre la convocatoria en las redes sociales del programa inscríbete para el gran casting en la Ciudad de México vamos a ver ya no nos dijiste vas a ir o no vas a ir no sé no sé ay noguera te encanta hacerla es que además creen que es fácil porque le dicen ponle sal pero tienen la sal y el azúcar ahí entonces de rápido cuál cómo cocinas un pulpo a mi además es tan difícil a lo mejor un pulpo que tiene que tener una cocción exacta un tiempo cocción cocción y ya mi contadora ay bueno vamos a cambiar de temas mejor más agradables porque continuamos con la entrevista con Alfredo Jiménez Jr y le preguntamos sobre el dueto inédito entre su papá y Juan Gabriel el cual fue encontrado en el polémico disco duro tras dar a conocer de primera mano la aparición de una supuesta canción inédita a dueto entre Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez que aparentemente era parte del material robado de un disco duro al divo de Juárez es José Alfredo Jiménez Jr quien reacciona al saber podría existir una melodía con la voz de su padre y comenta si esta canción podría ser verídica fíjate que no lo conozco el tema inclusive pues si me gustaría oírlo por si es uno de los de mi papá que conocemos de lo inédito porque tenemos más de 70 temas inéditos no sabía me enteré de estos del disco duro que se robaron y todo fíjate que mi papá tiene dejó varias cosas inéditas pero pocas en voz o sea inédito inédito de mi papá en voz había dos temas que era sin luz este la araña nunca se dio un dueto entre su papá y Juan Gabriel en un escenario o sea como tal no fíjate que no o sea Juan en ese tiempo si tu recuerdas sus números de los años 70 de principios de los 70 el éxito era no tengo dinero o sea eran como un poquito más terrible todavía no se metía tanto al mariachi en vida no lo no lo hicieron hubiera sido digo muy notorio muy este pues algo para nosotros grandísimo siempre le gustó por decirte este cantar estaba oyendo un disco de mi papá y cantaba junto con él no sé si puede hacer eso porque un dueto si jamás lo hicieron José Alfredo Jiménez pone en claro si tomará o no acciones legales en caso de comprobar que esa supuesta canción que existe tiene la voz de su padre fusionada con la de Juan Gabriel pues sería un material inédito que tanto la familia Aguilera como la familia Jiménez no está controlando si alguien explota sin permiso yo creo que sí iríamos con con el mismo este licenciado Pousa hacer algo en conjunto lo que quiere usted estar convencido es que es la voz de su papá y que es una canción que usted no no y además si no la conocemos y eso pues también pues sí nos gustaría conocer a fondo el material y analizarlo bien junto con ellos mismos si es que están los dos que no voy a ser un imitador de uno o del otro o de ambos y una vez que ya lo sepa entonces ahora sí sentarse con Iván exactamente vamos sí porque tú lo sabes de los dos hay imitadores entonces y mi papá es muy difícil de imitar no si no tenía su carácter el señor no pero si Alfredo bien complicado de imitar la pregunta aquí es a quien le habrá escrito la canción de la araña este éxito que no salió nunca a la luz pero que por ahí está guardado a quien se lo habrá dedicado a la araña panteonera no pero viernes santo perdóname señor ya no voy a decir cosas tan feas pero un ídolo el señor me parece muy bien oigan tenemos información de último minuto es escasos escasos minutitos se acaba de entregar Esteban Loaiza ante las autoridades de San Diego miren las imágenes que justamente acabamos de presentar el tweet y el mensaje no la foto de Instagram la foto exactamente ahí las playas de San Diego con el mensaje que estaba disfrutando ya de sus últimos momentos fuera y obviamente el papá también que dio pocas declaraciones pero bueno ahí lo tuvimos y ahí estamos viendo como pues acompañado de su mamá acompañado de su papá es como está ingresando a este a este lugar como decía Johanna tiene razón lo delgado que está pero pues imagínate también toda esta expresión y lo que sea a lo que se va a enfrentar ahora en estos momentos donde como ya mencionamos tres años de prisión para Esteban Loaiza sí por supuesto que es finalmente lo que decidieron las autoridades recordemos que él se declara culpable eso ayudó y yo considero que sí la verdad es que no puedo hablar al 100% de las leyes en Estados Unidos desconozco pero sí sé que cuando una persona se declara culpable de los cargos que se le imputan eso ayuda a que la sentencia no sea tan fuerte como en este como en este en este caso que por ejemplo hablando de Pablo Lyle si Pablo se hubiera dado cuenta desconozco si se dio cuenta o no de que Juan Ricardo estaba inconsciente y él hubiera pedido ayuda eso hubiera sido una gran diferencia completamente distinto y que sí y que era difícil para los papás tener que acompañar a su hijo en este lamentable hecho híjole lo vemos fue por una decisión propia no es que nadie agarró el coche de Esteban y entonces le pusieron no él decidió tomó esta decisión tal vez por las deudas que tenía no lo sabemos y ahora pues tendrá que sufrir las consecuencias pues vamos a ver qué rumbo toma esta situación aquí lo mantendremos al tanto en de primera mano porque vaya que este fin de semana viene difícil para la familia lo dice es correcto y fíjense que hoy tendremos otra mesa redonda pero esta vez debatiremos sobre el caso de Pablo Lyle pero antes de comenzar vamos a recordar todo lo sucedido hasta el día de hoy en segundos la vida te puede cambiar el domingo 31 de marzo a las 19 horas el actor Pablo Lyle se dirigía al aeropuerto de Miami en una camioneta acompañado por su cuñado al volante y otros miembros de su familia mientras transitaba por la autopista 836 el cuñado de Lyle abandonó dicha autopista en la salida equivocada por lo que decidió hacer un giro en U fue ahí en donde le cortó el paso al vehículo de Juan Hernández minutos después en un semáforo en un semáforo del cruce Hernández bajó de su auto y lo que sucedió a continuación cambiaría el destino de ambos hombres para siempre Pablo también abandonó la camioneta y golpeó al sujeto cubano quien cayó inconsciente después de eso Pablo continuó su camino al aeropuerto donde fue detenido por la policía después de pagar una fianza de 5 mil dólares pudo regresar a México para cumplir con sus compromisos laborales pero para entonces la noticia ya se había esparcido pero el calvario apenas iniciaba el 4 de abril se dio a conocer una noticia que conmocionó a todos noticia de último momento hace escasos minutos acaban de confirmar la muerte de Juan Ricardo Hernández el 8 de abril Pablo regresó a la corte de Miami donde tuvo que pasar la noche y el juez le ordenó usar un grillete electrónico con GPS arresto domiciliario y le fijó una fianza en 50 mil dólares la cual fue reducida de un millón desde entonces han salido nuevas imágenes sobre el incidente la familia del fallecido ha declarado que no buscan dinero de esta desgracia sino justicia un testigo descarta que Pablo Lyle hubiera actuado en defensa propia como alegan los abogados del actor defensa propia no porque el señor no le iba ese señor no podía con él y ya estamos a menos de dos semanas para que se defina su destino en la corte así es y para hablar de este delicado tema le damos la bienvenida a la periodista Adis Tuñón mi querida muchas gracias con nosotros y yo creo que tú le has dado y sabes tienes el conocimiento de la cobertura que se está llevando en Estados Unidos Adi porque aquí es muy distinto lo que estamos viviendo ¿no? claro son leyes que se interpretan distinto y que incluso se aplican diferente por ejemplo si esto hubiera sucedido en México se hubiera manejado probablemente como un caso de homicidio simple e imprudencial acá pasó obviamente el primer cargo fue de investigación por agresión a una investigación de homicidio en segundo grado y hay una circunstancia que por ejemplo en México no se utiliza y que en algunos estados o condados de Estados Unidos no se utiliza que es este recurso que están apelando con el que están apelando los abogados de Pablo Lyle que es el de resguarda tu espacio y tienes derecho a defenderte si consideras que en algún momento tu familia o tú corre en peligro en el estado de Florida esa ley es muy fuerte de hecho se dice stand your ground así se llama pero en este caso si lo podrían utilizar si el que hubiera golpeado a Juan Ricardo era el cuñado el que iba manejando más no Pablo porque efectivamente Juan Ricardo se acerca o sea si yo me acerco a ti Mónica por ejemplo y tú te sientes amenazada por la forma en la que yo voy contigo incluso pueden sacar la pistola en Florida y valer a una persona y decir stand your ground así se llama hay algo que está llamando mucho la atención en todo esto que es la actitud de Pablo la actitud ante la corte ante las audiencias vemos un Pablo pues digamos a lo mejor la palabra sea soberbio en el que él no remuestra ningún tipo de sensibilidad ante la terrible situación esto como no sé si es por estrategia también del abogado no sé qué situación sea cómo le ha afectado crees que hubiera cambiado el rumbo de la historia si hubiera llegado con esta actitud es una pregunta que yo les hago a ustedes porque es una interpretación que hacemos todos uno espera con la situación que llegue compungido lamentando la muerte de en este caso la víctima de esta confrontación sin embargo él llega muy bien asesorado opino yo es una simple opinión llega como dicen ustedes soberbio llega altivo llega asesorado ¿por qué? porque él está manejándose a través de sus abogados no como el victimario sino como la víctima cuando se da esta declaración de los abogados todos nos sorprendemos porque esperábamos todo menos eso ahora ¿qué sucede? si esto hubiera sucedido en otro condado como Dakota Wisconsin, Ohio incluso Nueva York la obligación no solamente es estar dentro del auto sino irte resguardar la seguridad tuya de tu familia pero aquí los abogados están aprovechando para este atenuaje mira de hecho por ahí tenemos me gustaría que escucháramos una de las opiniones de los abogados para saber cómo se siente y cómo ha visto a Pablo en estos momentos vamos a ver está triste porque una persona falleció y está ansioso porque se conozca lo que pasó realmente Pablo cumple su arresto domiciliario en un apartamento no puede salir de allí ni tampoco tiene la intención de hacerlo hasta que el juez le dé permiso ¿ha podido ir a la iglesia? no por ahora está completamente incomunicado hay una cosa bien delicada también los medios de comunicación en Estados Unidos mostraron el lugar donde se está resguardando donde está viviendo la gente sabe dónde vive y ha recibido amenazas ¿no? es peligroso Brick como tal no pero el punto de que sea objeto de es una comunidad mayormente cubana en Florida y él está siendo objeto de amenazas de muerte pero bueno creo que el peligro realmente que está sufriendo Pablo Lyle es el de su futuro el de su sentido o futuro legal ahora también es muy importante ver como la gente ha polarizado esa situación hay diferentes puntos de vista yo escuché por ejemplo Alfredo Adame que él apoya esta situación o esta reacción de Pablo Lyle por ejemplo porque dice que lo ha hecho muchas veces y que puede llegar a verse como incitando a la violencia y ahí vemos las consecuencias tan graves que puede hacer esta situación Adis la familia de Pablo ¿cómo está la esposa? ¿has tenido a lo mejor conocimiento de reacciones de ella? no solamente lo que hemos visto nosotros recordemos que yo cubro desde México para Estados Unidos solamente lo que ha trascendido de allá para acá si bien Desperta América fue el primer medio que mostró este video cuyo testimonio visual hecha por tierra muchas cosas sobre todo las primeras declaraciones de Pablo así es porque recordemos que Pablo asegura cuando se da a conocer que había tenido este problema y que lo detienen en el aeropuerto internacional de Miami porque él venía para México paga esta fianza de 5 mil dólares y es cuando puede venir a México la primer versión de Pablo es que una persona se acercó de su lado o sea del copiloto y llegó muy agresivo y él se defendió al día siguiente sale este video que tira a la basura la primera tira al suelo como cayó también este señor miren es muy difícil y muy diferente que se hable de que me agredieron me defendí a lo golpeé y huí ojo él huye ellos huyen del lugar son captados por una cámara y son captados también porque alguien toma datos de la placa pero al momento de que tú dejas a alguien tirado y lamentablemente tiene un golpe flagrante que vaya es un golpe contundente que deriva en una situación fatal exactamente que atenuante puede ser oye Adis quiero que veamos por ahí también el testigo el testigo que recientemente el abogado más bien está hablando del testigo que recientemente dio declaraciones vamos a ver a estas alturas todo el mundo ha visto las grabaciones del video donde se muestra claramente al fallecido cargando contra el vehículo donde se encontraba Pablo golpeando con fuerza en la ventana el juez será quien determine el significado de estos hechos no me importa el testimonio legal de un testigo nosotros estamos juntando todos los testigos y todos los videos y se los presentaremos al juez como un recurso legal pregunto ¿se requieren testigos cuando ya hay un video? claro el video es evidente el video nos explica absolutamente todo lo que explicó en un momento el testigo y desmiente la versión de los hechos de Pablo Pablo dio una versión muy diferente a lo que vimos en el video por eso yo creo que tuvieron misericordia de él a la hora de salirse al aeropuerto de Miami para México y ya cambió solo tenía cargos de agresión es muy diferente pero él contó otra versión de los hechos no por eso pero el cargo el cargo que había era de agresión ahora volvió a investigación promiscina en segundo grado ¿por qué? porque huyó porque si tú le das un golpe a una persona tenga 63, 65 10, 20 años tú lo estás dejando abandonado y huyes sí además aquí me queda claro y esto va a ser una opinión muy personal me queda claro que es el abogado de Pablo y lo tiene que defender pero yo no vi a ese Juan Ricardo recargado golpeando y yo veo a una persona que se acerca a un coche que efectivamente algo le habrá dicho se baja el cuñado de Pablo discuten el señor se iba y es cuando Pablo toma esta muy mala decisión de reaccionar que acabó con la vida de una persona y que no sabemos en qué vaya a terminar en su caso Adi según tu punto de vista el panorama de Pablo Lyle el primero de mayo como diría Joaquín Sabina quien le ha robado el mes de abril Pablo Lyle cambió definitivamente como diría también Gustavo Adolfo Infante en un minuto cambió el destino de su vida y la realidad es que él está regresando pero por una un cargo de investigación en homicidio segundo grado saben lo grave que es esto en Estados Unidos y en cualquier lado él cambió el destino de su familia de su carrera y de esta familia que lamentablemente pierde una persona tiene uno de los mejores abogados si Bruce Lee se llama bueno pues yo creo que necesita a Bruce Lee porque el tema lo tiene muy perdido y no hay que olvidar que él practica artes marciales el señor Pablo Lyle practica artes marciales y está tipificado como una posible arma blanca pero eso depende de los abogados de la familia Juan Ricardo si es que lo vayan a utilizar porque si él usa sus manos para pelear fuera de un ring está estipulado como arma blanca y eso también podría afectar muchísimo a la hora de hacer este juicio y hay documentos visuales hay revistas donde el señor está presumiendo lo fuerte de sus músculos con todo respeto se le olvidó que estaba en Estados Unidos si eso hubiera pasado en México no estaríamos esto es una pregunta para todos que nos están viendo aquí ¿por qué nosotros cambiamos los que podemos viajar? ¿por qué cambiamos? Pablo Lyle es una lamentable moraleja que no podemos dejar de tomar en cuenta gracias Aries querida Juanita gracias de primera mano lunes a viernes 12 del día participa en Imagen Televisión díaz